A lo largo de mi vida como persona abiertamente transgénero he escuchado de todo, que si lo mío es un capricho, una elección, que si la biología y si no me da pena, que si soy una mujer que podría tener un día cáncer de próstata. Los últimos seis años me he vuelto experta en historia, biología moderna, psicología, ciencias sociales, genética, sexualidad y género, religión, filosofía y un sinfín de temas más que aún todavía estudio casi de a diario. Solo para argumentarle a tantas personas que yo existo. Gente que a duras penas puede concebir que alguien no viva como ellos y que me obliga a mí a tener que justificarle a ellos mi existencia de a diario. Pero saben también que he hecho en los últimos seis años enterrar a una amiga por año. Tengo 38 y ya por tres soy longeva. Si eres una mujer trans en México, se espera que vivas no más 35 años. Las causales de muerte son mayoritariamente tres por homicidios directos. México siendo el primer o segundo peor país del mundo para vivir si eres una persona abiertamente LGBT, donde además más del 60 por ciento de esos asesinatos LGBT son contra mujeres trans. Luego otro causal de muerte es por complicaciones médicas, ya que hay un sinfín de doctores que se rehúsan a adaptar su visión del mundo a un planeta donde hay tanta gente abiertamente LGBT. Todos sabemos de esas historias de doctores que consideran las mujeres lesbianas no estar en una relación cuando ellos le hablan a ellos acerca de sus esposas y luego de cómo estos doctores no actúan para protegerlas a ellas. Ahora imagínense tener que explicarle a un doctor homofóbico o transfóbico las complicaciones de la vida y de tu cuerpo cuando tú eres trans. Y el tercer gran causal de muerte es que nos quitamos nuestra propia vida, cosa que sucede gracias a lo difícil que nos hacen la existencia. Aquellas personas que realmente no gustan de nuestro estar acá. La tasa de suicidio si eres LGBT es del doble la media nacional. Si eres trans es del triple la media nacional. Las LGBT fobias nos cuestan vidas y por eso nos reunimos a hablar del tema, a hacerlo presente, a dejar en claro que el problema no es la gente LGBT. No porque alguien no quiera que yo esté acá, voy a dejar de decir quién soy y que estoy acá. Hoy es día de liberar nuestro orgullo. Hoy es el día internacional contra la transfobia y la homofobia. Tengamos conciencia y también tengamos amor. Un abrazo. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz.